Hay un récord que sin dudas tiene que tener República Dominicana. Tenemos que ser el país del mundo con la mayor cantidad de casos que no se han resuelto. Ya sea no solo casos de corrupción, sino también casos al más puro estilo de lo que le pasó al piloto, de lo que le pasó recientemente a Leslie Rosado. Porque todo pintaba a que ese caso tenía el mismo camino, el mismo trayecto de casos incluso como el de Narciso, de que se iba a quedar así. Sí, piénselo bien, no puede existir otro país en el mundo que tenga más casos sin resolver y cuyos autores intelectuales descansen en el anonimato. Más que República Dominicana, usted puede hacer esa apuesta y la va a ganar. Y el caso de Leslie llevaba el mismo camino. Pero ahora ha surgido algo, algo totalmente inesperado y hasta irónico. El nuevo director de la Policía Nacional ha decidido darle un giro a la línea investigativa de ese hecho. Desconocemos por qué razón. No nos queda más remedio que conjeturar. Uno pudiese pensar que de repente él, con su conocimiento, su olfato de investigador, ha descubierto cosas que nosotros no y que quizás no le cuadren. ¿Cuáles? Repito, no lo sé. Pero el elemento perturbador aquí es la reacción de cierta persona involucrada en este caso. Me refiero al fiscal de Santo Domingo Este, Milcia de Guzmán, que es quien ha estado llevando la voz cantante en la línea investigativa de este caso. Pero de repente Milcia de Guzmán se entera de que el mayor general Eduardo Alberto Ten ha decidido ir en otra dirección. Pero el hecho de que el general decida esto también revela otra cosa. ¿Y qué pasó con el informe que le entregó el antiguo director de la policía al presidente Luis Abinader? Yo no quiero pensar que lo que decía ese informe era también mentira. No quiero verlo así. Prefiero pensar que al nuevo director no se le dio acceso al mismo y que incluso pudiese ser esa la razón por la cual él decide comenzar el caso del arquitecta desde cero. Y ojo con esto. Oiga lo que he dicho. Comenzar el caso desde cero no significa que el general va a descartar a los implicados habituales, que en este caso son el motoconchista y el cabo. Ustedes saben, y esto no es un secreto para nadie, que el fiscal de Santo Domingo Este no solo está vinculado al ex procurador Jan Alain, sino que incluso en su momento salió a defenderlo. Otros fiscales lo acusan de picharle el juego al ex procurador al más alto nivel. Pero siendo objetivos, el hecho de que tú seas amigo de una persona que el resto de la sociedad infiere que estuvo en malos pasos no significa a su vez que tú fuiste la sombra de ese personaje en sus malos pasos. Mil Cíades Guzmán, este fiscal, es una persona de un temperamento muy fuerte. Y ese temperamento fuerte lo hizo ser famoso a nivel internacional. Porque cuando se estaba en la rueda de prensa, en donde se expuso a la opinión pública todo el entramado del caso del atentado contra David Ortiz, ya yo sé que muchos de ustedes no recuerdan esto, pero él agarró y le dio un empujón ahí a un reportero de CNN que se encontraba haciendo un informe. Y fue casualmente ese reportero de CNN el que le hizo la única pregunta polémica e incendiaria al procurador. Voy a dejar correr la fílmica de cómo se manejó el fiscal Mil Cíades Guzmán en la rueda de prensa en la cual se dio a conocer que se había entregado el motoconchista y que fue ahí mismo donde el fiscal Mil Cíades explicó cómo iba el caso. Y esto que usted va a ver es importante, porque esto es lo que el general Ten en su investigación va a poner patas arriba. Absolutamente todo, 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 todo. No queda nada que de manera excepcional quede fuera de la investigación. Pero les repito, absolutamente todo. Nosotros vamos a determinar quiénes estaban ahí, por qué estaban ahí, por qué venían. Todo lo vamos a determinar. Y las responsabilidades que tengan, si son de carácter penal las pagarán, si son de carácter administrativo, pues no nos corresponde a nosotros, corresponde a la propia Policía Nacional o a los organismos que pertenezcan. Pero de que nosotros vamos a hacer la investigación y vamos a emitir los informes correspondientes, ustedes lo pueden escribir con tinta china. No requerido para ser presentado frente al juez, no, porque la investigación en ningún momento ha evidenciado que ningún otro miembro de la Armada ni de la policía haya disparado contra la arquitecta Leslie. La investigación ha indicado que el cabo de Isla fue quien disparó y él está detenido. Estamos procediendo como se debe. La investigación ha indicado que el señor Argeni, o su nombre real, que es el señor Rafael Castillo Nova, era quien se desplazaba en la motocicleta que se ha visto en videos por ahí, que iba detrás de la jipeta y está detenido también. Ahora no se ve a ningún miembro de la Armada ni ningún miembro de organismos catreses, alguno disparando. Y el camión, como le dije, que se ve atrás en un video que se ha visto en redes, nosotros estamos por determinar si en efecto iba realmente detrás de la jipeta, quiénes lo conducían, todos lo estamos investigando. Pero tengan por seguro que no hay forma humana de que a nosotros se nos oculte la verdad. No la hay. Y el que lo intente va a quedar claro en el camino. Aquí hay que aclararlo absolutamente todo. La sociedad dominicana no merece que se le oculte un solo detalle. Gracias, Ricardo. Cuando yo el camión estaba estacionado, yo me estacioné para detrás del camión, porque ya el camión estaba adelante. O sea, cuando usted llegó al lugar donde ocurrieron los hechos, el camión estaba adelante. Sí, porque ya cuando yo había llegado, él se hubiese tirado, pero ya el camión estaba ahí. Cuando él llegó fue que él hizo lo que hizo, ¿me entiendes? O sea, usted dice que en el lugar donde ella muere, ¿verdad? En el lugar donde ella muere, usted dice que el camión ya estaba ahí. Ya él estaba ahí, ya. O sea, usted ha llegado, el camión estaba ahí. Ya él estaba ahí, sí. Eso es parte de la investigación. Ustedes ven, por eso es lo que le estoy diciendo. Nosotros no podemos a priori ni de manera preliminar concluir nada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que ese camión llegó con la persecución, pero también podemos, podría ser, como me explicó alguien allá un testigo, que ahí había un camión de uniformados, que es normal que esté en esa zona, porque en esa zona hay un servicio policial y muchas veces de organismos catrense, me parece que de la Marina, que se encarga del perímetro de la zona de playa y todo eso. Pero bueno, eso es parte de la investigación. Como le dije hasta aquí, por el día de hoy, permítanos ya a nosotros continuar el trabajo. Luego de ver esto, saca usted sus conclusiones, porque quiero ahora enfocarme en el padre, José Rosado, que está haciendo un silencio, no sabemos a razón de qué, pero es el mismo hombre que dijo a la salida del conocimiento de medidas de coerción al cabo y al motoconchista, dijo de que dudaba de las investigaciones. Creo que don José tiene ahora la oportunidad de cara al nuevo director que ha decidido retomar ese caso en otra dirección, porque es inevitable que mucha gente piense cosas que no son si siente que don José guarda silencio. Creo que tiene una oportunidad más bien histórica, porque si dije al principio, ningún país tiene más casos sin solución que República Dominicana, era porque este pudiese ser el caso que a nivel estadístico nos sacase de ese renglón en donde estamos en el primer lugar. ¿O es que acaso este tipo de hechos en nuestro país está condenado siempre a, digamos, salvarle, protegerle la espalda al autor intelectual? Yo pienso que ya tenemos que comenzar a preguntarnos qué tipo de persona, cuál es el perfil que tú tienes que tener para calificar, para ser autor intelectual de un hecho a esa magnitud y que ni el sistema de justicia, ni el presidente y nadie con mediano poder en este país se preocupe por sacarlo a la luz. Ahora, si hay algo en lo cual quedamos mal parados, y me refiero a la autoridad en este país, es al hecho de que en Boca Chica hay una banda que opera, hay una banda de antisociales que está debidamente estructurada para provocar accidentes y luego de los mismos, pues, despojar a la gente de sus pertenencias. Y los elementos o un representante de esa banda se comunicó con nosotros para desligarse del tema de la arquitecta Rosado. Pero esa banda sigue operando. La policía sabe que existe, que está ahí. Si ellos no tienen el interés de desarticular esa banda, creo yo que el sentido común nos lleva a concluir que tampoco tienen el interés de dar con el autor intelectual en el caso del arquitecta Rosado.